El Jordi por clave de las composiciones de su compito AA, así suena nomás Hay que quemarnos una índica Un buen gallito para alivianar Una botella para enfiestar Un padre nuestro para no ir mal Con los amigos siempre al millón En los parís pa' pasarla bien Quemando llanta en ese RT Disfrutando pues la vida al cierre Me dicen El Jordi por clave Pa' mi familia yo le batallé En el negocio siempre me va bien Soy respetado y cabrón también Compa Dani, compa Ciel, compa Ronnie, así suena nomás compa El noble al viejo Un saludazo al compa Jordi En San José es donde empecé En las calles donde me gradué Me agradezco a mi madre Agradezco a mi madrecita Y a mi padre Por tenerme fe Soy desmadroso pero alterado Con la escuadra por donde me paso Pa' mi mujer que tanto yo la amo De las envidias no estoy preocupado Ya me despido y les dejo esto Hay que vivir siempre en el momento Es una vida No hay otra chance Ay no vayamos Y a mi fe va a dar Por clave El Jordi